¡Vamos, vamos, vamos! Y ya siempre la muerte he nombrado sin quererlo yo Pues siento la luz con los albares de tu sexo amor Hasta si yo he creído tenerte recordándote He mojado mi sábana, la carrega, recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Quiero encontrar mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de miel ven Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que el pico no muerde para limpiar Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Que te espera mis ganas por aquí Te sueñé creído tenerte devorándote Y he mojado mi sábana, la carrega, recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer No he podido encontrar la mujer Y se espera mis ganas por aquí Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamado en silencio No he podido encontrar la mujer Que el pico no muerde para limpiar Y se espera mis ganas por aquí No he podido encontrar la mujer Que el pico no muerde para limpiar Que la mujer puede encontrar la mujer No he podido encontrar la mujer ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir!